hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana hay que apretar también ese botón porque si no youtube no avisa de cuando subo nuevos vídeos y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos que algunos vídeos se han compartido bastante por whatsapp y nada para llegar a más gente motivarme a mí con los nuevos suscriptores y que esta información le llegue a la gente que lo necesita vamos a hablar hoy de los abonos algunas preguntas que me han hecho también de qué abonos son mejores por ejemplo perdón de porque tenemos principalmente tenemos varios tipos de abono podemos tener tres tipos de abono abono granulado de liberación lenta también hay algunos algunos granulados cuando me refiero granulado vamos a ver aquí varias imágenes por ejemplo la que estamos viendo ahora varias imágenes y después vamos a ver un vídeo que hice yo que también son granos también es granulado pero es de rápida o sea de rápida muy soluble muy soluble en agua vale normalmente cuando digo granulado me refiero a como estamos viendo las imágenes abonos que vienen en forma de bolitas vienen en forma de bolitas normalmente normalmente hay hay algunos que no normalmente los que vienen así en forma de esta forma de bolitas granulados suelen ser de liberación lenta vale entonces pero también hay algunos granulados que no son de liberación lenta son también que se se diluyen fácil en agua vale entonces pero normalmente los que vienen en bolitas liberación lenta como vamos a ver el en el vídeo en un vídeo que grabé que ya estaba ese abono tiene tiempo ya está un poco en mal estado pero todavía se puede aprovechar es nitrato cálcico también vienen bolitas pero son bolitas pequeñas pero es soluble muy soluble en agua vale entonces tenemos que tener esta diferencia y después tenemos los abonos líquidos que para mí son los mejores pero también son los más caros por ejemplo es mejor aplicar una potasa líquida que granulado pero es más cara normalmente eso tenemos estos tres tipos de abonos también después tenemos abonos foliares normalmente los abonos líquidos en la mayoría de los casos sirven para tanto vía foliar como como vía radicular pero bueno no me quiero liar mucho porque la pregunta que hace la gente es cuál abono mejor pues esto depende mucho yo voy a dar mi punto de vista antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o que quiere aprender un poco más si quiere alguna consulta conmigo me escribe por ahí via whatsapp no es no es gratuito pero es por precio económico entonces me podéis hablar sin compromiso y ya y ya hablaríamos mejor no sobre el tema de la consulta y tal bueno seguimos con el vídeo hablando de los abonos granulados de liberación lenta y de los de los de liberación rápida en agua no para mí yo prefiero los de liberación rápida porque se diluyen mucho mejor en el agua y la planta esa agua queda con esas sales con esos minerales y esa agua la absorbe tu riegas con eso y la planta lo absorbe lo absorbe rápido no pero no quiere decir que los otros tampoco sean peor es que depende del caso del caso de que tú del sistema de riego que tú tengas también depende mucho por ejemplo si como vemos aquí en la foto si tú tienes un sistema de riego aspersión tú puedes aplicar abono granulado de liberación lenta porque 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 tú vas a estar regando con los aspersores y eso cada vez que riegas se va a ir descomponiendo un poco descomponiendo un poco pero para mi punto de vista o sea es que depende después tenemos variedad de granulados de liberación lenta y algunos que son más lentos que otros también no todos son iguales yo personalmente yo prefiero los solubles yo prefiero los solo los que son solubles rápido en agua porque por ejemplo este mes le pongo una cosa y yo ya sé que el próximo mes ya le pongo otra o sea ya ya eso ya se lo aplique ya la planta lo absorbería el que no quedaría un poquito en la tierra tal pero bueno se lo hemos aplicado y va bastante soluble en el agua no ya sea por abonadora por inyección por dependiendo claro depende también el sistema que tú como tú tengas tu sistema de riego pero si tienes un sistema de riego más o menos tecnificado con aspersores con una abonadora o con un sistema venturi de esto que de que de que absorbe el abono yo mi recomendación es más por los abonos solubles después tenemos un caso que pueden ir no estoy diciendo que los abonos de liberación lenta sean malos ni mucho menos pero si me dan a elegir yo prefiero los solubles porque porque tengo un poco más de juego tengo un poco más de juego por ejemplo hoy aplico esto y si tengo una planta con deficiencia le hago una abonada claro esto hay que saber también un poquito no para saber un poco las dosis y no y no nos vayamos a pasar con las dos sino de fertilizante pero ya si ya controlamos un poquito el tema ya llevamos un tiempito en esto pues puedes hacer una buena abonada de esto da la casualidad de que haces un análisis foliar tiene una carencia de otra cosa puedes aplicar esa otra cosa más rápido también puedes aplicar vía foliar ya sabemos que la vía foliar aunque son dosis más pequeñas es la manera más rápida de que la planta absorba ese elemento o sea nunca nos olvidemos de las aplicaciones foliares en especial pues como siempre he dicho los micro microelementos los los bioestimulantes algas aminoácidos todas estas cosas son bastante recomendables aplicarlas vía foliar bueno seguimos entonces por ejemplo hay un caso de que si puede ir mejor los abonos granulados en el caso de por ejemplo de de fincas o de si de fincas que estén en que haya mucha mucha lluvia por ejemplo no porque sabemos que cuando hay mucha lluvia mucha lluvia pues los abonos se se van se se lava se lava la tierra con la lluvia todas esas sales todos esos abonos se van para para capas más bajos de la tierra o por correntía se 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 van se van fuera de las raíces y está perdiendo el abono no entonces en esos casos si puede ser más recomendable utilizar abonos granulados de liberación lenta y bastante lenta porque de menos cuenta si se pega una semana lloviendo o algo así o son sitios que llueve mucho llueve mucho llueve mucho en esos casos si es más recomendable utilizar abonos de liberación lenta granulado de bastante lenta para que vaya soltando poco a poco y con las lluvias no no se lleve todo el abono que nosotros hemos aplicado en esa regada en esa fertilización no entonces depende depende mucho de de varias cosas vale entonces vamos a hacer un resumen depende mucho del sitio donde esté con lluvias sitios fincas donde llueve bastante puede ser más recomendable los abonos granulados de liberación lenta ahora en fincas que tenga un riego más tecnificado un riego tecnificado con con eso con asesores o hasta por goteo riego por goteo también riego por goteo yo ya he dicho que no es lo más recomendable yo riego por goteo los primeros años vale pero ya después hay que poner mucha manguera de goteo y me gusta mucho más aspersión o micro aspersión la planta va mejor y coge más agua se abona mejor pero si ya lo hemos hablado todo en otros vídeos bueno dependiendo de la finca del sistema de riego de la finca de donde esté la finca si llueve mucho no llueve tanto de del sistema de riego que tengamos pues vamos a elegir uno a otro pero yo sí por mi recomendación si os podéis ir a abonos más solubles como el que hemos estado viendo en el vídeo el nitrato cálcico que aunque tenga bolitas es bastante soluble pues es más recomendable vale entonces más que nada eso yo creo que queda más o menos respondida la duda para no ser el vídeo más largo y nada un saludo